Queridos hermanos y hermanas, si las redes sociales pueden ser muy beneficiosas, pero también tenemos que tener mucho cuidado porque las redes sociales no se están atacando, pero no de una forma positiva, sino negativa. Padre de familia, ustedes ya no saben qué hacer con sus hijos porque las redes sociales los han vuelto adictos, han cambiado sus hijos, sus hijos se han enloquecido con las redes sociales y vemos que ya ni levantan la cabeza. Bueno, increíble lo que nos dice San Pablo a los Corintios en el capítulo 6, versículo 2 y dice, todo me está permitido, pero no todo me conviene, todo me está permitido, pero no me haré esclavo de nada, pero no me haré esclavo de nada. Así que nos estamos esclavizando, mis queridos hermanos, increíble como San Pablo tenía una visión de lo que iba a suceder y cómo nos iba a afectar a nosotros, sobre todo a nuestras mentes tiernas, nuestras mentes humanas, el daño que iba a hacer sobre todo a los jóvenes y a aquellos que están en las escuelas. Increíble, los niños saben ahora más que nosotros, los adultos parece hermanos que nos estuviéramos quedado atrás, pero tenemos que estar alerta. Hay tres cosas que nos están afectando fuertemente, el ciberacoso, el ciberbullying y el sexting. Hay muchos padres de familia, ah y le voy a agregar el grooming, porque muchos no saben qué es el grooming. Padres de familia, entérense y aprendan, queridos hermanos, metamos en las redes sociales también para investigar qué es lo que está acosando a sus hijos y a los jóvenes hoy en día. ¿Por qué esos cambios emocionales? ¿Por qué esa depresión? ¿Por qué ese suicidio? ¿Por qué se están suicidando nuestros jóvenes? ¿Qué es el ciberacoso? Ciberacoso, a diferencia del bullying, el ciberacoso no necesariamente se presta en el ámbito escolar. El ciberacoso es cuando nosotros vemos cómo empiezan las redes a influir en cada uno de nosotros y contamina la mente de los jóvenes. El ciberbullying tiene lugar en dispositivos digitales como smartphones, o sea los celulares, las computadoras y sobre todo las tabletas. Puede darse mediante mensajes de textos, videos o bien por internet en las redes sociales. Se trata hermanitos de insultos, de amenazas, de burlas, que muchos de los jóvenes ya no quieren ir a las escuelas porque hay niños que se vuelven expertos, malignos, pequeños demonios que atacan a tus propios hijos para hacer el bullying y ellos reciben una satisfacción emocional. ¡Qué peligro mis queridos hermanos que estamos viendo nosotros en las redes sociales! ¡Tremendo! Padres de familia, amigos, ¿qué es el grooming? El grooming es la forma que un adulto gana la confianza de niños y adolescentes para conseguir favores sexuales. Y hace presentar como si fuera también otro joven y es un adulto. De ahí vemos que la mayoría de ellos son pederastas, son pedofilios. Así que mucho cuidado mis queridos hermanos, se encuentran en todas partes, en todas partes y más ahora que estamos en alerta y en tolerancia cero. En las iglesias, en las escuelas, en los mismos hogares hay mucho grooming. ¿Y qué es el sexting? Atención, ¿qué es el sexting? Ombillita roja, mis queridos hermanos, luz roja para todos ustedes, el sexting. Es el envío de material erótico a través de una red social. Tiene consecuencias legales, sociales y también emocionales porque le pueden hacer mucho daño a un joven. Se mandan texto para decirse que es que están muy interesados y el uno le manda foto desnudo de sus partes genitales e íntimas a sus otros compañeros y después cuando hay una pelea o una venganza o para sacar dinero, quieren publicar esa foto para hacerte un escándalo. Alerta, 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 insulto. La adición, mis queridos hermanos, en las redes sociales, provoca aislamiento, provoca ansiedad y afecta la autoestima. Así, mis queridos hermanos, muchos empiezan a decir para través de las redes sociales ¿Cuántos likes le das a mi foto? O quieres hacerte tu popular y mandas estas fotos que son terribles, mis queridos hermanos, y que te hacen un gran daño. Padre de familia, hijos, 3, 4 de la mañana, por eso no quieren ir a la escuela, porque están texteando, mandando fotos en la cama, etc. Cosas que son perjudiciales. ¿Qué tenemos que hacer, padres de familia? Primero que todo, no es que estamos... Porque es una gran excusa. Miren lo que les voy a decir. Muchos jóvenes hoy en día dicen, estás violando mi intimidad porque te metiste a mi celular. No, se tiene un derecho de hacerlo, mi querido hermano. De saber qué están haciendo sus hijos, porque después usted se va a arrepentir el daño. Vemos que desaparecen jóvenes o jóvenes que aparecen muertos. ¿Por qué? Porque vemos que detrás hay un fantasma llevándose estos jóvenes, mis queridos hermanos. También recordemos que los papás pueden meterse en un gran problema a través del bullying, porque creemos que también son los jóvenes, pero hay también adultos que están utilizando el sexting. Querida esposa, cuide lo que está haciendo su esposo. A veces se levanta cuando se está dormida, mi querido hermano, para hacer el sexting. Queridos hermanos, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y reunirse en grupos de apoyo, padres de familia, hablar sobre los papás, para ver qué papás están teniendo soluciones y cómo están ayudando a sus hijos. Recordemos que nuestros hijos son importantes, nuestros jóvenes. Los queremos que ellos salgan verdaderamente saludables. Así que yo les digo a ustedes, mis hermanos, que tenemos nosotros en este mundo digital, ponenle cuidado, que los hijos sean emprendedores, que investiguen en cosas que son necesarias, que miren partes científicas que nos van a ayudar a nosotros. Preguntarle a su hijo, hablar a su hijo cuando tenga un momento, bien sea en la cena o en el desayuno, o bien sea cuando ustedes salgan de viaje, hablar sobre estos peligros y decirle, hijo, están pasando cosas que son tremendas y que te van a afectar a ti por tu bien. Que el padre se sienta amoroso, que no sea un padre que totalmente venga a formar o a ser un padre castigador. Todo lo contrario, que veamos nosotros un padre que está realmente queriendo y amando y que quiere lo mejor para todos sus hijos. Recuerden, a través del sexting, los menores de edad también acusados pueden ser culpables de pedofilia. Increíble, mis hermanos, no solamente los adultos. Así que mucho cuidado. Recuerda, Dios nos ha llamado a nosotros para que cuidemos nuestro cuerpo, pero también estás llamado a tu padre de familia a que cuides a tus hijos. Sexting, grooming, bullying, todo esto nos afecta el alma, el espíritu y nos puede llevar a las tinieblas. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos, que estamos bendecidos, encendidos, sanados en victoria y muchas bendiciones para todos ustedes. Se les ama. Cuidemos, miremos que están viendo sus hijos. Día de mañana, recuerda, nos vamos a sentir muy mal, sentir que no hicimos nada por ellos, porque así puede quedar en el medio de tu hijo, en un bullying digital.